Líbano, es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. Tiene una temperatura media de 20 grados 100. Sus actividades económicas, son la agricultura, la ganadería y la minería. Su población, es de 41.650 habitantes, según el censo de 2005. Las tribus panches, pantagoras, marquetones y bledos, parecen haber sido los primeros pobladores de esta región. Eran algunas de las tribus más temidas por los muiscas. Conformaban una sociedad jerárquica señorial dirigida por un jefe. Hacia mediados del siglo XIX, se presentó un nuevo movimiento colonizador y conquistador de aventureros antioqueños del sur. Hacia la vertiente selvática, en busca de tierras, baldíos y minas sin dueño. Con el fin de ser adquiridos por títulos del esfuerzo e incorporados a la economía nacional. Es así como una caravana colonizada de antioqueños. En el siglo XIX, encabezada por Isidro Parra, encontró bajando hacia el noroeste, un valle sembrado de corpulentos cedros y robles con unos pocos boios construidos desde 1850, en virtud del decreto del 23 de abril de 1849, y que llevaba el nombre de Líbano. Se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, configurándose como aldea hacia 1886. A partir de este momento y hasta 1900, el Líbano se desarrolló como una aldea importante, luchando contra la selva, abriendo caminos de herradura hacia todas las direcciones, colocándose al final de este periodo en la categoría de provincia que incluía los actuales municipios de Villahermosa, Casabianca, Fresno, Herveo y Santa Isabel, con aproximadamente 1500 a 2000 habitantes. El desarrollo socioeconómico de la región, fue orientado por sus fundadores hacia la explotación de una importante potencia minera y hacia el cultivo del café, que ha llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y cultura libanense. Es importante destacar que la ciudad de Líbano, es la sede episcopal de la diócesis de Líbano Honda creada, por San Juan Pablo II el 26 de julio de 1989, por la Bula Itayam. El área territorial de la diócesis abarca una extensión de 3.477 km2 con aproximadamente 240.000 habitantes. Su primer obispo, fue José Luis Cerna Alzate, quien tomó posesión el 7 de octubre de 1989. El 12 de febrero de 2005, asumió como tercer obispo José Miguel Gómez Rodríguez, su actual obispo. El Festival del Retorno, es una de las fiestas de mayor tradición en el norte del departamento del Tolima, por lo que se espera la llegada de un gran número de visitantes que vienen a disfrutar de todo lo que ofrece, esta gran celebración. Mirador de la Polca, quizás es el sitio más visitado por todos los que llegan al municipio. Desde allí se observa, toda la panorámica de Líbano. Además, se puede disfrutar de un clima envidiable y de la gastronomía típica del lugar. Gracias. 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 Gracias.